En Nada como un libro, seguimos las huellas de las mujeres en la literatura. Hoy hablaremos de Dolores Campos Herrero Navas. Este año 2022, el gobierno de Canarias dedicará el Día de las Letras Canarias a esta escritora, poeta y periodista. Nació en Arona, Tenerife, en 1954. Vivió sus primeros años en Lanzarote, pero la mayor parte de su vida residió en Gran Canaria. Murió tristemente de cáncer en 2007. Desde niña tuvo un problema visible de movilidad, pero llevó con valentía esas dificultades que no le impidieron dedicarse a lo que realmente le gustaba. Escribir. La actividad profesional de Dolores Campos Herrero fue muy variada. Ionista de televisión, dramaturga, periodista, bloguera, activista cultural y formadora en diferentes talleres literarios, cultivó diversos géneros como la poesía, el relato breve, la literatura infantil e incluso el teatro. Escribió unos 15 libros y ayudó a otros a escribir con su escuela de letras y desde su propio blog llamado A-Cerca del Paraíso. Se constituyó en una persona indispensable en foros y discusiones y fue una agitadora cultural que en Canarias realizó una gran labor. Aunque se ganó la vida como periodista, primero en el periódico Canarias 7 y luego y principalmente en televisión española en Canarias, fue sobre todo escritora, con una sensibilidad especial, cultísima y muy prolífica. De hecho, antes de morir envió a sus allegados sus dos últimas creaciones, Ficciones menores, un librito de relatos cortos y Una vida imaginada, un poemario que recoge de modo quizá premonitorio un gran número de epitafios. Una vez le preguntaron en un chat quién era de veras y comentó Fantaseaba, cuando era pequeña, con la posibilidad de vivir muchas vidas. No es posible, pero de alguna forma la literatura me lo permite. Es esa certeza de solo tener una existencia lo que me hace ser activa, vehemente, intentar exprimir ese jugo.